Pues querido Fernando Rivera Calderón, estos hombres de negro, de este dueto cuántico, de alguna manera tiene que ver con el principio de incertidumbre, ¿no? Bueno, es que es la única certeza que tenemos, que todo es pasajero, que todo se nos va de las manos. Y yo luego me pregunto, ¿en qué tiempo realmente vivo? Porque cuando siento que vivo en el presente, ya pasó ese presente. Sí, cuando dices presente, ya se fue. Y de repente estás anticipándote a las cosas, pero no hay ni futuro ni pasado, no nos hagamos. Es puro presente todo, Pepe. Así es. Por eso hice esta canción que dice así. El futuro del pasado es el presente, el presente es el pasado del futuro. El futuro es ese tiempo que está ausente, cuando en el presente nada está seguro. Nada está seguro. El presente es un tiempo imperfecto, que resulta muy difícil conjugar. El pasado siempre tiene algún defecto, y el futuro yo no puedo adivinar. No puedo adivinar, no puedo adivinar. Unos viven el pasado en el presente, otros mueren porque llegue el futuro. Unos viven escapando del presente, el presente nunca es un lugar seguro. No es lugar seguro. No, no. No es lugar seguro. ¡Otra vez! No es lugar seguro. No es lugar seguro. No, no. No, no. No es lugar seguro. No, no. No, no. No, no.